Tengo que olvidar, porque te tengo ni olvidar Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin querer la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Doña Lisa como siempre, burlándose de mi corazón Que está triste ¿Cómo está mi gente? Hola Nati, bienvenida, buenas noches Bienvenidos a esta noche de Petardos Maniáticos Estamos en Navidad, póngase los 50 de Joselito Amor, ¿cuál quiere que le ponga pues? ¿Pájaro, picón, picón o qué? Pájaro, pájaro, picón No, si alborota mi mamá Oye, lo de bien carana Mi mamá quiere un desierto Que a mí me causa miedo Mi mamá quiere un desierto Que a mí me causa miedo Que estaba queriendo un salto Pero que sea otro pájaro, picón, picón Se prendió esto de Juanita, hijo de madre Hola Nati, bienvenida Buenas noches Hoy lunes, 18 de diciembre Estamos llegando a la cúspide de la Navidad Hoy es con Caro, Pamela Amén, así es Así es, porque Carolina hoy viene con cosas muy lindas Una de ellas Es que nos puso muy, muy Muy feliz Demasiado feliz Diría yo, vamos a ver por acá Familia hablándome a esta hora Qué pena, Infinity Nos retrasaron vuelo O es mejor dicho Hoy fue un día muy enredado Tanto que Lisa Mesa apenas está logrando aclimachingar Lasos, buenas noches ¿Cómo están? Bendecida noche para ti también Adriana, buenas noches Hoy vamos a hablar de lo que se viene para esta semana Necesito escuchar a Caro Hoy estoy muy mal Uy, Pamela Y eso Bueno, ya saben Tenemos un objetivo Y hay que compartir Si llegamos a las 100 compartidas 100 compartidas Le damos el paso a Caro Y a Los Ángeles de Caro Y por supuesto Para subirlos a ustedes Al like Para que tengan la oportunidad Hoy De hablar Es que estoy ganeando Porque, oiga Me está creciendo muy rápido el bigote Otra vez estoy medio cantinfludo No, esto ya me está preocupando Ya no tengo el don de la juventud Antes que se me demoraba como un mes Para crecerme esto Y hoy ya me crece en tres días Doña Lisa Doña Lisa está por ahí Está terminando de desempacar Hemos tenido una agenda Muy, muy pesada Un saludo Un saludo para los de Infinity ¿Cómo está? Pero bueno Mi casa tiene un desierto Que va a bailar Que no se hace que trasón Que va a bailar Porque cuando vaya a calle Que va a bailar Saca el pajar o picón Que va a bailar Que va a bailar Ese pajarito Ese pajarito Como me gusta tu pajarito ¿Cómo? Pero canta 3 No, 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 Lisa, estás haciendo, estás cometiendo un sacrilegio. Nosotros lo vamos a poner. Oh, yo no, esta es, es que la niña Emilia, eso es lo mejor que hay por allá. Ay, no, pero no. O sea, eso es de aquí de Colombia, pero es lo mejor. Me va a ir viendo, sí. Eso es lo mejor que hay por allá, son los tambores, la tumbadora, el güiro, el runche, no sé qué. A ver, yo creo que puso, no, y qué pasó con... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pero yo lo cambio, qué pena. Ay, María, si no viene la patrona... Aquí estoy, Almita, aquí estoy, insolada, no se me nota por algún motivo, pero estoy insolada. No es que esté ojerosa, además que sí, ¿por qué? Aclaramos, no era viaje de placer, sino de trabajo. Todo el día trabajando. En ciertas partes de Colombia está haciendo demasiado calor. De hecho, tuve que llegar a rellenar mis peceras, porque se les ha evaporado demasiado el agua. Entonces, el calor está haciendo de lo suyo. ¿Quieres que ponga esa? ¿Pero no va esa, tuve? ¿Pero no va esa, tuve? ¿Pero no va esa, tuve? ¿Pero qué, tuve? Sí, no, la blanca. ¿Cómo no va a poner esa? ¿Verdad ahí? ¿Cuál es tuve? Ah. Ahí está, pues. Y recuerden, vamos a compartir para que llegue rápido nuestra invitada. Bienvenidos todos los que se están uniendo, los que han visto el Instagram hoy, de nuestra hermosa Caro, han visto que hay mucho porque está adentro. Vale. ¡Vale, no, 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 no! ¡Están cansados muchachos! Sí. Somos dos, yo no me aguanto los pies, pero... ¡Ay, vea! 189, vamos a compartir rapidito pues para que llegue la invitación ah si, es decisión de ustedes vamos en 68 entre más demore, más demora Karen entre más demore, menos el tiempo y menos lectura oigan, si alguien tiene una pantalla de PC en la casa que no esté usando que esté pensando o le esté estorbando me dice pantalla de PC por eso eso ya no se ve en ningún lado si, eso es como va a retomar el manto a comer en un nuevo otra vez esos son tres detalles a los que tienes casado ah, pero yo creí que me iban a dar bueno, voy a comenzar mientras tanto, mientras busco otra cosita la frase de la noche, póngale mucha atención un sabio dijo vas a terminar decepcionado si piensas que las personas harán lo mismo por ti lo mismo que tú haces por ellos porque no todos tienen el mismo corazón que tú hola Leila la reflexión diaria para hoy siempre quiero comenzar con una reflexión sino que se me olvida muy bueno Anita, ya somos dos la verdad de hecho todavía no he dejado de creer en la humanidad pero estoy a punto a punto yo sí prefiero mis animales la verdad son más agradecidos si, total si yo les hago si yo les baño en el caso de los perros esos son súper agradecidos si yo me siento peinarlos son súper agradecidos si yo les hago un cariño son súper agradecidos el ser humano no el ser humano si vos le regalas un momo no nada presta tan chichipato en fin como cualquier cosa sale en cambio los animales pues son mucho más agradecidos la invito para que escuchemos y veamos esto así es estaba prácticamente desempeado era un vagabundo sin hogar pero ahora soy esposo y padre y no lo cambiaría por nada como le hacías pa mi trabajo era algo menos estresante que el tuyo ah si al fin tengo trabajo soy Herrera Atlantis 500 millones de seres de todas las especies marinas Alexa volumen al máximo pero estaba diciendo algo si ok si Nati totalmente acabamos con el medio ambiente todo a su paso o sea yo no estoy de acuerdo con esa frase ay pero que animal usted ay que indio usted a ver donde están las basuras y todo lo que hacemos los seres humanos donde viven los animales nunca tu vas a un bosque tu vas a una selva y tu no encuentras basura a no ser de que por ahí haya pasado el seguro entonces ahí si yo no estoy de acuerdo con esa frase no estoy de acuerdo con la frase no con lo que que usted es un animal ah ok tiene su hogar aquí pero no les caigo bien a todos voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa aniquilaré a su familia y reduciré su reino a cenizas bueno es que no alcanzo a ver quién es en serio y eso pamela mahecha porque tiene una letra distinta pamela el objetivo de hoy tenemos rosita blanca está listo viene caro hoy vamos a estar con caro entonces ya saben a compartir después de las 100 compartidas comenzamos a compartir que el mundo se va a acabar y nada vamos a estar hablando con caras haciendo canalizaciones así que entre más rápido compartan más rápido llega a caro si no lo detenemos el colapso mundial será inminente sé de alguien que nos puede ayudar que mal te ves bien hecho hermanito dame 5 no me llames hermano no puedo creer que dejaras que pasara esto es que odio hacer esto un buen rey tiene puentes ¿no? un buen rey tiene puentes vamos a compartir ese objetivo que son rositas blancas si señor hey está muy interesante esta película el tridente negro en tiempos del rey atlán había siete reinos y el tridente fue una maldición para todos ellos la magia negra del tridente se extiende se propone acabar con el hinales no sé que nos separa el futuro pero no podemos dejar un mundo sin esperanza a nuestros hijos no está mal en esto ¿cómo crees? si tú nos lideras los siete reinos te seguirán está chévere está chévere sí mucho ah bueno doña Lisa ya está dando las instrucciones vamos a tener un top 3 las personas que serán en el top 3 pues serán quienes los subamos a pantalla y vamos a ver como se mueve tanto esos top 3 vamos a hacer las lecturas así que ya saben con el top 3 gracias Leila una rosa una rosa uy pero quitémosle esos pelos por tan fe por tan fe ya vengo ya vengo ay rosa blanca vea ya tengo ah ahí voy armando los paquetitos aquí lo vas lo vas a hacer en la locación Leila Leila un marito ahí me estoy viendo una serie donde la protagonista se llama Influencer la serie y la protagonista se llama Maritza no se llama María Isabel yo no te acordaste yo no te acordaste pero entonces aquí no la vi también ¿qué? ah no como que no sé esta tienes que tunas y todo ¿tunas? pues espinas espinas una rosa una rosa tan luta ¿sabes que? van a estar un papelito más bien como aquí hay que estar borrando la maritza ya le doy un papelito ya le doy un par de pelitos yo tenía un par de pelitos yo tenía un montón de par de pelitos aquí en el último es que han hecho mucha navidad están en vacaciones siguen trabajando con el premio de pelitos ah solo aquí hablando un par de pelitos y va teniendo un pájaro amarillo que va a llevar eso piquete muereciendo un par de pelitos que está queriendo un par de pelitos ay verdad que yo dije que todas las noches que me conectara así va a poner aquí venga hola de carolina ¿cómo estás? hola buenas noches doña carolina cierto puede ser o doctora carolina o doctora carolina o desde pasto nariño a juhuy gracias leila eh listo perfecto que linda por personas así es que uno no pierde el todo la fe en la humanidad la fe en la humanidad eso es verdad ah es que no solo día en la jaja si muy linda la verdad que por eso volví a la hijo por eso uno no pierde la fe en la humanidad muy chévere ah pero no se ve mueve la silla ay si se ve que lindo no ve simplemente dándole hoy luz a nuestro contacto con mecatron hola hola seme bienvenida hoy hoy lunes 18 de diciembre Vamos a encomendarle este día al ángel, esta noche ya al ángel Jofiel Para que nos acompañe en esta transmisión y le dé mucha fortaleza y mucha energía A las personas que están privadas de la libertad y que están hospitalizadas Esperando por buenas noticias de parte del cuerpo médico Así que fuerza, mucha energía y sería muy chévere que un día se nos conectara alguien desde una prisión o desde un hospital Ese sería mi máxima para esta semana Así es, enfermo, muy bien Amén, amén y amén Sería muy bonito, ¿no? Que se nos conectara alguien desde una prisión En las prisiones como hay historias de inocentes Pues personas inocentes que están pagando la condena que no les pertenece ¿Te acordás cuando íbamos a cantar todas las historias que conocemos? ¿Qué le estoy preguntando a alguien? Vamos a ver si me responde Entonces ¿En serio? Pero qué rico que salió Pero a ver ¿Salió bien? ¿Salió como lo esperaban? ¿Por qué hago esa claridad? Porque mi suegra salió de la UCI Pero Salió fue para que se pudiera despedir de su familia Ya para irse Dice que sí Que sí salió bien Gracias a Dios Este lunes es un lunes en honor al arcángel Jofiel Es el arcángel de la sabiduría Así que A encomendarse a él si necesita que Tomar alguna decisión que no han podido Cortar un lazo que no hayan podido Hablarle a alguien que no haya podido Para que no fiel Esa valentía Esa sabiduría de saber si sí o no conviene Dar ese paso Hay muchos pasos que tenemos en la vida que Por algún motivo no lo hacemos No los tomamos No lo realizamos Y muchas personas mueren Con la esperanza de haberlo hecho O con ese algún día Entonces Hoy Que estamos en vísperas de navidad Nos invitamos a eso Que tomen las rendas de sus días De sus decisiones De De todo Ustedes son dueños de todo Su entorno De sus cercanías De sus relaciones familiares Laborales Sus círculos en general Esta noche Es una noche Muy energética Ya saben que Estamos con el arcángel Jofiel Y Es un Los lundes El color amarillo Toma Mucha Fuerza Y ayuda mucho Para todos los procesos espirituales Y angelicales Hola Rudy Rudy Buenas noches ¿Cómo estás? Rudy Clavijo Cansado Bienvenida Sí Sí Hombre Suena que yo voy a caer con una piedra Lo más seguro es que sí Ey Voy a convencer al Blue Para que invitemos a alguien Que ya estuvimos en el canal Que nos hizo una terapia de relajación Hola Jimena Buenas noches Bienvenida ¿A quién? Fue Wow 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 Tengo una chica Que es de aquí ¿Te acuerdas? Que todos Los que estábamos conectados Hicimos el ejercicio Y nos sentimos Full Que cerramos los ojos Y veíamos como una luz amarilla O sea Todos vimos una luz distinta Yo la llamo Gracias Leila Ay, ay, ay Una rosa Bueno, le fueron varias Pero una rosa La debe mostrar La cantidad Yo muy bien Gracias a Dios Me alegro mucho De saber de ustedes Ah, qué lindo Rudy Muchísimas gracias Le voy a escribir A esta persona A ver si de pronto La podemos Llamar Así se vale ¿Cierto? ¿Cómo? Cuando pongan muchas rosas Lo probaremos A ver cómo funciona Esperemos que no haya Pero fue bien Che Ay, se me acuerdo Cómo se dice Ya Pero tenía una voz Que esa voz Te Te mandaba Mejor dicho Ah, fue súper Fue una experiencia Súper chel La voy a buscar Pero Por eso Pero si es esta persona Que tengo aquí En WhatsApp No Entonces Ya la voy a buscar A la doctora Daniela No Estoy aquí Hola Hola Duendecío El señor Del 30% Pamela Yo no tengo Cómo enviar regalitos Pero necesito Hablar con Caro Por favor Ayúdeme Pamela Yo no tengo Mi tercer pantalla Y también necesito Que me ayuden Recuerden Que esto es Un toma y dame Y bueno Obviamente Hacemos intercambios Hacemos regalos Las conexiones Se hacen Por medio De la participación Para los que Estén en el top 3 Y también A esas personas Que comparten Y comparten Y comparten ¿Listo? Vamos a estar Muy juiciosos Lo hemos tenido En el canal No sé si han venido A chismosear A curiosear Todos los invitados Que hemos tenido En el canal Cada uno de ellos Nos enseña Algo Nos dejó Una enseñanza Nos dejó Un aprendizaje Nos dejó Una experiencia Porque por lo general Siempre hacen Lo que hacen No lo hacen Pues en vivo De la que ya la van a encontrar Ah, pensé que ya la van a encontrar Y yo ahí ¿Quién es? Duende Usted se acuerda De una persona Que tuvimos en el canal Que nos hizo Como una terapia De relajación Como que Es que decía Abren la puerta O miran hacia el cielo Y empezamos Todos a ver Una luz De un color Distinto Era con los andres Pero mira Yo la encuentro Pues el duende Se acuerda Yo no sé Ah, que el duende Estuvo en ese Del aire Ah, a doña Marta Ella A doña Marta Y ella nos hizo Una terapia maravillosa Yo me acuerdo Yo me acuerdo Muy chévere Daniela Y por eso Por eso a veces Te molestamos No te molestamos Mucho Porque nos da pena La verdad es esa Pero Pero todos los días Dani Bermúdez Está En boca Mente Y siempre En el corazón De nosotros Hola florecita ¿Cómo siguió a usted? ¿Qué? Ya me tenía preocupada Yo diría ¿Qué pasó con florecita? Ahora sí va a compartir Ah, vas a compartir Bienvenidos los que están llegando Estamos esperando Ay, pero mira el número de compartidas Ya Muy bien El número de compartidas 11 11 11 11 11 Le puedes sacar Si quedó Si Si se ve Si Ah, bueno Ah Chino en la tonelada Ah Chino en la tonelada Tiene que salirse de todo No Tiene que salirse de todo No, tiene que salirse de todo Tiene que salirse de todo O sea Y aquí le da atrás Eh Chico de mí No, ya quedó Ya vimos Ahí vamos Un poquito enferma Pero eso ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Sí, florecita Usted es que estaba perdida Ahí no la había No Que está un poquito enferma Ah Usted le está diciendo A ella que ¿Qué necesita? Sí ¿Qué necesita? Pues Eh Bueno 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 Mucho Bueno Entonces Por acá Me andan Diciendo Que Les encantaría Volver A tenerte En Nuestras Reyes Vamos a ver ¿Qué dice? Es muy chévere Quédame quieta Ojalá diga que sí Oye Oye Usted sabes que Yo estaba pensando Que chévere tener Con quien hacer la prueba Es que no recuerdo Vamos a ver ¿Qué cosa? Vamos a ver Vamos a ver Eh Ponte tú Ponte tú Ponte tú Ponte tú ¿Qué? Eso Los me gustos También son importantes Porque entre más Me gustas Tenga Un amigo Más se compuestran Para ti Y a las personas Ponte Vea pues Como le corro Yo a usted Ay Pero tú Tic-tuc 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 Vamos a ver Es que porque no me da a invitar Yo Yo no entiendo eso No Hay que Definitivamente Quiero Me está contestando Todo el mundo Esta también Te cayó Muy bien Pero de ahí Con ella Tengamos algo Genial Eh Duende Por aquí estoy confirmando Pues estoy Eh Retomando unos contactos Con los invitados Que hemos tenido Y yo creo que Como no vamos a hacer Exploraciones Podríamos Hacer Unos especiales Con Estas personas Si Claro Nosotros nos conectamos Con Carito Lo que pasa es que Carito Está muy ocupado Entonces Estamos esperando Que ella nos responda Por lo general Si no nos ha respondido Es porque está En consulta En este momento Y por eso Nosotros vamos Conversando con ustedes Les vamos contando Vamos anotando cositas Para poder Hablar Con ella Oigan Le tengo Un invitado Ya Ya Aquí Si Ahora De una En este lugar Si Por el mismo canal ¿Dónde está? Es así de pequeño Es así de pequeño Le damos la bienvenida A nuestro nuevo invitado Este fue un regalito Que nos hace El duende verde Y dice Para que me recuerden Ni siempre Ni siempre Los esté acompañando En el set Y por supuesto Que desde luego Que si Lo vamos a poner Niño tan feo Carajo Y Lo vamos a poner Para que nos acompañe En nuestro set Todas Es que esto es coleccionable Esto no se sabe No porque Hay que romper la cinta Entonces Al ser coleccionable Pierde Subalo Que bailo No Que falta Respeto Es que Paciencia Muchos Todos queremos Hablar Con Cariño Pero paciencia Ah wow Por aquí Dicen que nos saludaron Ya Mi amor Vamos a ver Si se perdo Como le fue Una batalla Marcela La Sordice Me encantó La mágica noticia Que publicó Caroy En su Instagram Que bendición Tan maravillosa Si o que A nosotros También Nos sorprendió Le hicimos Una bulla Estropitosa Y La hicimos Ella dice Le hicieron llorar Y le creemos Porque ella está Muy sensible Está demasiado sensible Entonces Nos alegra mucho Nos alegra mucho Que le vaya Muy bien No solo Ella Sino A todo mundo Por ejemplo Cuando Daniela Venguel Nos contó Que ya había Solucionado Lo de la casa Y que el local Ya estaba funcionando Nosotros también Nos pusimos Muy contentos Porque todo mundo Debe De progresar Demasiado Con el mensaje Bueno Lo más No Le estoy quitando Porque Como en estos días Estaba comiendo Ah La pillaron No Estaba comiendo Y se chorreó Yo lo limpie Pero quedo como grasoso Pues tampoco Que Uy Que esas Chimpapas Pero Si quedo como grasoso Entonces Cada que escribo Como que se Se llena Y las burbujitas Eso está Intentando A ver Si Con la camisa Yo también Se lo digo Cada rato Nati Vea Liz Con la ropa No Yo trabajo Para eso es Este aparato Pero es que Esta Ya explique Por qué Le puse Con la ropa Para eso Hay unos Trapitos Especiales Vea Y está limpio Si Claro Si Gracias Usted lo ve Así Toco Chino Y Toco Él está limpio Él es así Por la batalla Que ha tenido En la vida Ahora sí Ya Le toma la ropa Entonces tenemos Hola Sandra Bienvenida Tenemos A una Maravillosa Mujer Que Como Lisa Dice Es Terapeuta Angelical Y ella También Hace Conexiones Con los Ángeles Hace Limpiezas De energía Es una Persona Maravillosa Y sé Que Les va a gustar Demasiado Si Que es Que Es que Créanme Que Así Como Concar Cuando hace Esas oraciones Tan hermosas Que uno Cierra Los ojos Y empieza Como a Transportarse Por allá Y ella Hace Ese tipo De terapias Es maravilloso Créanme Que ese día En Youtube Todos Los que estábamos Ahí Quedamos Marcados Todos Quedamos Marcados Listo Entonces Eso es algo Importante Para que Ustedes Lo sepan Nosotros Aquí Les traemos Invitados Profesionales Para que No nos Encasillemos Todos Los días O todas Las semanas En lo mismo Y porque De pronto Ustedes De pronto No eso es Seguro Tienen Diferentes Necesidades Por ejemplo Ayer Dos o tres Personas Dijeron Necesito Una terapia Con Y nosotros Se lo Facilitamos Esa es La idea A los Invitados A partir De Hoy Me voy A poner La meta Como decirle Hey Regalemos Algo Para nuestra Comunidad Así Sea Un Porcentaje De Descuento Un Pase De Atención Un Bono De Servicio Para que Ustedes Lo Disfruten Carlos El Caliche De Los Petardos Bendiciones Gracias Por estar Acá Sandra López Dice Quiero Un Mensaje Para Mi Marino Listo Vamos a Participar Quédate Conectada Y Lo Importante Es Que Comiencen A Compartir Comiencen A Contarle A Sus Familiares A Sus Amigos A Sus Vecinos A La Gente Del Trabajo Mira Esto Muchachos Lo Que Están Haciendo En Nuestra Red Social Tinto Y De Una Pues Nosotros Vamos A Estar Creciendo Y Eso Se Los Vamos A Ayudar Cada Día A Ustedes Les Recuerdo Que Yo Fiel Es El Arcángel Que Rige El Día Lunes Y Que El Amarillo Para Que Ustedes Estén Hoy Muy Pendientes Para Que Energicen Su Vida Su Alma Su Corazón Que Rica Una Terapia Así En Estos Momentos Es Urgente Un Abrazote Vamos A Estar Pronto Así Es La Luz De La Luz De Tus Ojos No La Luz De Tu Le Gusto La Canción Con La Que Comenció No Si Muy Che Muy Che Señora Es Ella Es Ella Es Martina Ah Hey Chicos Es En Serio Vayan A Seguir A La Luz De Tu Ángel La Luz De Tu Ángel Vaya Sigan La At Tiktor Vale Pero Vuelve Porque Sigan De La Y Seguir Es Estar En Los Comentarios Para Que Cuando Lleagamos La Entrezca La Pono Ver Oiga Tiene Una Voz Espectacular Como Terapeuta Yo Creo Que Yo Con Ella Me Quedaría Relajado En Cuestión De Seguros Para Que Lo Sepan Total Es Que Nosotros Lo Hicimos Vean Muchachos Lo Hicimos En Vivo Todos Los Que Estábamos Conectados Listo Bueno Vamos A Comenzar La La El Chat Se Quedó En Total Silencio Ay Vamos Vamos A ayudar Con Esto Y De Repente Ay 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 Para Para Que Oye Si Ahí Está Muy Ahí Abajo No Ay Ay ? Como advis Ay 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 No Mari, para nada, apenas vamos a empezar, apenas esto se está poniendo interesante. Entonces ya saben, vamos a seguir a la luz de tu ángel, para que cuando la tengamos en empresa la podamos ver, no solo escuchar, sino también ver. Bede, Bedecita, ¿y por qué no suena? Suave, bueno, ve. No, no hay que subirse loco. Tú, tú, ya está perdón. Debes de subirlo otra vez. Si usted dice, así es, pero yo probaré. Epa, epa, a la que está diciendo, aquí estoy, con unas rositas rojas. Hola, Daisy. Vamos a seguirla. Para que podamos verla cuando la entrevistemos. Créanme que no se van a arrepender. Si ustedes vienen a mi monitor, ayuda. Por eso, si es el whatsapp, se le va a salir por acá. Si es del teléfono, se le va a dar. Gracias, Florecita, qué linda. Florecita, ¿tú qué? ¿Quiénes se fueron a seguirla? Háblenme, díganmelo. Es en serio, es una terapeuta que vale mucho. Es más, si busca el video en YouTube, ponle un pedacito para que escuchen la voz de ella. Ah, bueno, yo lo hago, yo no tengo problema. Y verá. Veá, Anita, ya la está siguiendo. Así es, así es. ¿Cómo es el usuario? Porque hay varios la luz de tu ángel. Ahí está, ahí ya está comentando. Vamos a anclar. No voy a anclar. Aparece como Marta, el Marta lleva TH, Marta Uribe Sanz. Ahí lo anclé, ahí lo anclé, ahí lo ven, esa cuenta. Esa cuenta. Florecita también la está siguiendo. Gracias, Florecita, así es. Vamos a apoyarnos entre todos para que todos crezcamos. ¿Listo? Permítanme que estoy haciendo unas pruebas de audio. Muy bien, muy bien. Pero me tiene cabezones. A ver, yo veo. Ahí está, ahí está, eso. Ahí está, yo anclé ahí. Quedan 12 segundos, 11 segundos para que se quiten. Pero ahí está, ahí está anclado. Esa, que dice que estoy aquí, con las rositas, es ella. Queda seguirla ella. ¿Se le dio? Es que mira lo que dice, es que mira lo que dice, solo puedes emitir un like conjunto con amigos o personas que conozcas. Y aparece sin conexión, esperemos, no la encontré, espere, espere, ya vuelve y la pongo. No, nada a ti, manteniendo. Y mientras se la pone yo voy a poner esa canción, lástima, aquí una canción... Ahí está, vea. Ese comentario que no se mueve es ella. Tocan la foto y de una. De una. Y la verdad es que vale mucho la pena. Hay que aprender de todo en esta vida. Y más cuando las personas se sienten bajitas de energía, de ánimo. Voy a poner esta canción que no le gustó a Liz Amadio. Yo no sé por qué. No, es así. Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir. Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Estoy como muy... Se la llevo dedicando desde que comencé el live y no le muevo las fibras. Voy a tener que utilizar Fabuloso y Fa con blanqueado. Y pienso en ti. Es que para el despecho, no. Sí, esto es lo que pasa. Hay canciones muy lindas que uno puede... Uno puede manejar a su antojo. Que diga el amor de Blue y Lisa y fue madre. Amén. Que diga el amor. Que diga el amor. Es que yo una cosa, mamá, yo por qué no puedo hacer... Se la anda dedicando. Jajaja, maravita. Hermosos como se ven. Gracias, Rubi. Ahí está anclado el comentario para que sigan la luz de tu ángel. Que si no entiendes. Que es un ángel local. Y tiene una voz maravillosa. Nos hizo una terapia grupal. Una otra vez, muy chévere. Quienes que demostrarla a TikTok. Ustedes ya saben, vamos a seguirla. Yo estoy haciendo un desmadre aquí nuevo. Si no, dale pinchiqui, pinchiqui, pinchiqui. Ay, qué linda florecita. Qué linda. No, ella es de aquí. Hasta donde se me acuerda. Yo también. Cierto. Sí. Janet, bienvenida. Gracias por conectar. A nosotros. Natalia, bienvenida. Nos invitamos a que se queden en ese like para que lo aprovechen para ustedes. Adiós. Madre. Es que es súper chato. Adiós. Sí, es de me siento. No, buena memoria. Yo no sé si mi memoria es que es selectiva o es a largo plazo. No, 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 pero me acuerdo de unas cosas que nadie se encuentra. Machista. O será que son cosas que me dejan marcadas como nada. Ay, mira, aquí voy aprendiendo. Viva, ya dice, sí, soy de Medellín. Aquí voy aprendiendo. Mirá lo que encontré. No, 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 no. Yo no sé. La verdad no sé esto cómo funciona. Porque unos sí y otros no. No puedo entender. Este tipo es como Raúl. Cuando está con caro conectado, ¿no le das una cuadriculación así? No, pero ella nos dio una vez. No sé por qué ella no nos quiere dar. Vamos a ver. Por aquí. Está más extraño. En mitad. Hola, Margotens. Hoy estuvimos hablando sobre ti y yo con unos pensamientos sobre ustedes. Elena, bienvenida. Alma, bienvenida. Gracias a los que se están conectando. Recuerden pasar, dejar su like. Eso es muy importante para todos nosotros. También se aceptan regalos. Tenemos metas. Buenas noches, Milena. Gracias, Milena. Les está quedando hermoso el set. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Mira, mira, mira. Ahí. Es así. Mira. Mira, guau. Guau, guau. Hello. Hello. Me sale que se desactivó para conectarnos. No, ¿cómo así? Espera. Espera. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Gracias, Jaramillo. Ah, eso está muy bien, Margotens. Gracias, Jaramillo. Eso está muy bien. Gracias, Jaramillo. Yo, 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 yo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Nati. Qué lindos. Como me regalan recetas. Oh, sí, 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 sí. Bueno. Estamos tratando de que quede la paneta ya. Dividida y no quedemos nuestros chiquitos o caros chiquitos. No sé. A Caro, a Caro, a Caro. Estamos esperando. A Carlena García. Que ya está por ahí esperándonos. Pero queremos poner la pantalla dividida. Amén, 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 María, amén. Sí, Florecita, eso es lo que estamos buscando. Que quede así bien interesante la parte del museo. Es esta vitrina donde ya... Yo creo que en los próximos días haremos un live con un personaje que no les quiero adelantar mucho, pero que sé que les va a parecer muy interesante. Vamos a ponerlo con la pantalla de... Ahí está. Marcia, ya. Muy, muy raro. Yo creo que deberíamos poner algo de... No, muy cortico. Nos vamos a hacer un mensaje de mi suegros. Exacto. Gracias, Efe. Ay, no, eso no. Y ya. Gracias, Efe. Un pasito. Oiga, pocos, pocos. Contamos con la suerte de tener una buena pregunta. Dale, le están haciendo una pregunta. Sí, Caroline, sí. Hay, ha habido muchos casos de éxito, de mensajes, incluso... Ah, no, tú lo acabas de decir, de no nacidos. Te iba a decir, de bebés, incluso de no nacidos. Llegan mensajes, uno se queda sorprendido. Gracias, Caroline. ¡No es live, Caroline! Un ratos, ja, ja, ja. Guerra de Rosas, ja, ja, ja. A ver, lo que... Que me mueva, ¿qué va a pasar? Lo logramos Si, bien Hola caritos ¿Cómo están? Uy, perdón ese peluque mío Ay, tranquila Que la vivimos Es que hay un vaca en el aire acondicionado Porque está haciendo mucho calor Entonces, pero no estoy así en la espera No van a creer que es que no me pego Hemos titulado este live Noche de espeluques El de espeluque angelical ¿Qué más carito? ¿Cómo va todo? Bien chicos Me han dicho que tengo cara de cansancio Un poco, pero aquí vamos Con toda la energía ya Finalizando muchas cosas Este año, muy contenta Muy feliz ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están chicos? Todas las personas que se conectan Nosotros muy bien Cuente la felicidad Que algunas personas Pues no No te siguen En este momento en Instagram Y algunas personas Sí te siguen Pero no han tenido la oportunidad De ver Tu Instagram Hoy tuviste Una noticia maravillosa Para ti Y para toda tu familia Cuéntanos el chisme ¿Por qué se escucha eco? No chicos Muy contenta Hoy nos hicieron la entrega De un apartamento Un esposo A mí Vamos a darlo Estamos muy entusiasmados Ya empezamos a cotizar pisos De todo Porque nosotros Nosotros Los dos somos arianos Y los arianos Somos como Como que se nos mete rápido Y tenemos que hacerlo No es ansiedad Es la forma de ser De los arianos Entonces ya empezamos A cotizar Me siento muy contenta Porque ese espacio Va a ser para las personas Que quieran consulta Y demás Me han estado preguntando Caro ¿Es que va a quedar siempre ahí? No Es como un lugar Mientras que Vamos a comprar Otro lugar En el nombre de Dios Que va a ser Un centro de meditación Muy grande En el nombre de Dios Que así ya Lo hemos declarado Pero mientras tanto Va a ser allí En el apartamento Pero no es que Vayamos a vivir ahí Si no solamente Vamos a condicionar El lugar Para las personas Que van a venir Que son muchas Hay mucha gente Que dice Caro Quiero verte presencial Caro Quiero que Que llegue algo En cuanto a terapia Bueno En fin Tenemos muchos servicios Y allí los vamos a hacer Mientras que podemos Buscar una sede grande Chévere para todas las personas ¿Listo? Entonces estoy muy contenta Por eso Y no Porque ya estamos Finalizando Este hermoso embarazo Pues mi bebé Súper bien Gracias a Dios Me siento muy contenta También porque estoy ya Finalizando Consultas con personitas Que estaban pendientes Ya nos quedan Muy poquitas Entonces ahí vamos Trabajando juiciosos No se te escucha No se te escucha Rudy Clavijo pregunta ¿Y en qué ciudad Caro? En la ciudad de Ibagué Chicos Yo vivo en la ciudad Ibagué Porque mi esposo Es de acá Yo vivía en la ciudad De Bogotá Entonces estamos acá Estamos acá En la ciudad De Ibagué ¿Nos vamos a ir a pasear Bueno Digamos Digamos Sí Esa parte Los pescados Algo así Que sea típico La lechona Ah bueno Me gustó Normal Porque si sufriría mucho Me tocaría llevar coca Bueno carito ¿Qué se viene para esta semana? Para que vayamos entrando en calor Porque yo te tengo hoy Dos cuestiones Dos cuestionamientos Muy interesantes Creo yo Entonces ¿Qué dicen los ángeles para esta semana? Bueno chicos Para esta semana Vienen cosas bonitas También Hoy no vamos a hablar de solo cosas feas Viene Viene lo que es como El tema de De reconciliación En cuanto a algo que está sacando El presidente O su cúpula Tiene que ver con algún tratado Algunas firmas Que nos van a servir a nosotros Porque hay gente que está peleando mucho Sino que es que no logro ver Si es en el ámbito de la salud O es en el ámbito del combustible Una de las dos Puede ser empezando esta semana O empezando la otra Pero hay como una reconciliación Y es algo que nos va a beneficiar a todos Por otro lado El clima loquísimo Yo les había hablado de las predicciones De todo lo que tenía que ver Con accidentes automovilísticos Que ustedes se están pudiendo dar cuenta Que en Bogotá Hubo uno muy terrible Que fue en el Transmilenio Esta mañana me mandaron Otro accidente acá Creo que fue por la línea Hace como 3-4 días Donde murió bastante gente Otro por allá en Chía Mejor dicho Eso está la locura Por favor cuidémonos Lo de las lluvias Les había dicho Que iban a haber incendios Pero también congelamiento Vamos a tener ese clima variado ¿Por qué? Por el calentamiento global Esta semana A nivel internacional Puede ocurrir un sismo Puede ocurrir un sismo Lo veo como por el lado Del lado de Europa O lo veo por el lado De Estados Unidos O México Entonces las personitas Que vivan por esos lados Por favor cuídense demasiado ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan Que yo les había dicho Que iba a empezar a caer Algo del cielo Y que iba a ser caliente Bueno Estamos muy cerca De que esas lluvias Empiecen a caer calientes Ustedes van a quedar Pero qué locura Si la lluvia es fría Van a empezar a caer Cosas del cielo Y que ustedes van a quedar Aterrados ¿Por qué? Porque estamos en puros cambios Y esta semana Viene la muerte Como de un artista O un cantante Que nosotros conocemos Y es colombiano ¿Listo? Finalizando esta semana Empezando la otra Muy bien Carito He estado pues Detrás de lo que podría ser El nuevo virus Y están hablando Ya especialistas En que hay un virus Que se llama Nipah Y dicen que puede ser Muchísimo más Complejo Que Que el COVID Porque Porque este Dentro de su sintomatología Hace que las personas De un momento a otro Empiecen a convulsionar Entonces esa predicción O esa visión De lo que se viene Va a estar muy pesado Porque ya es una realidad Lo mismo con el sector financiero Ya se han empezado A presentar algunos problemas Con cuentas como Bancolombia Da vivienda ¿Cuál era el otro? Da vi plata Por eso Entonces Da vivienda O esos Bancos grandes Y esas Subaplicaciones Subaplicaciones Entonces Vamos muy bien Con el tema De las predicciones Para que ustedes No Se la pierdan Carito Voy a invitar A una A una o dos personas A que se suban Para probar La distribución En pantalla Que se supone Que ya la activamos Entonces Hay dos personas Una es Anita Que es donador Y la otra es Pamela Maecha Que dice que tiene Mucha urgencia De hablar contigo Ya sabemos Todos Que son tres preguntas No Más de tres preguntas Y Que las tengan Claras Pero entonces Vamos a comenzar Con Pamela Porque A ella Leila Le hizo la donación Y dijo Para quien Lo necesite Entonces Les pido el favor Ay si Mira que chévere Mira que chévere Estamos avanzando Carito Bueno Carito Ahí les dice Hoy murió Oscar Agudero El flaco Agudero No hay una idea Chicos Pero yo creo Que después De estas muertes Vienen más Y lo que les digo Es una persona De aquí De Colombia Puede ser una persona Que ya tenga Bastante edad O una persona Que sea joven Pero si va a fallecer Ok Ok Entonces Antes de comenzar Con esta linda chica Lisa les va a explicar La dinámica Listo Estos son Dinámicas Para que ustedes Entiendan Como funciona El ejercicio Carito Vélez dice Es de Colombia Y murió De mucha edad Si Claro El flaco Pues si es el flaco Agudero Obvio De De sábados felices Yo creí que ya se había muerto Que pena Que vergüenza Entonces Ya lo había matado Entonces vamos a darle Paso Recuerden Los vamos a subir A pantalla Espectacular Cuando se muestran Así en cámara Y yo Voy a manipular El micrófono Para que No Lo pinchen ustedes Y lo pinche yo Porque se va a activar Y se va A desactivar Entonces aquí tenemos A esta preciosa mujer Hola Buenas noches Bienvenida Cuéntanos De qué ciudad Te conectas Y cuál es tu urgencia Hola Buenas noches ¿Cómo están? Hola Carito Hola mi muñeca ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Gracias a Dios Soy de Villavicencio Ya en algunas ocasiones Me he ganado Como las charlas Con Carito De hecho Hace como cuatro meses Hablamos Como tres meses Y me dijo Algunas cosas Las cuales Sí se cumplieron Me había dicho Sobre un viaje A Medellín Bueno No especialmente A Medellín Pero sí tuve un viaje En el que me estaban Invitando Algunos familiares Tuve algunos cambios Pero pues Mi urgencia Más que todo Ahorita Es porque Yo te había contado Caro Que llevo dos años Sufriendo de ansiedad De depresión Y ahorita estoy Súper Súper mal Mantengo todos los días Llorando Sintiéndome mal Digamos que Debido a lo de la ansiedad Pues mantengo Sintiéndome Enferma Pero pues yo me hago Mil exámenes Casi todo el tiempo Pero todo me sale bien Pero entonces pues Los psicólogos Me dicen que Todo es debido A mis pensamientos Que yo alimento Mucho eso Entonces pues No sé Necesito como Una voz de calma Porque mantengo Muy ansiosa Muy nerviosa Muy triste Muy aburrida Regálame tu nombre Con tu fecha De nacimiento 6 de agosto Del 2004 ¿Hay alguna fractura Dentro del hogar? ¿Cómo es la relación Con tu mamá Y con tu papá? La relación Con mi mamá Es súper buena Pero con mi papá Casi no Y ahorita Digamos que Ellos están teniendo Desde hace como Dos años Ellos están teniendo Un problema Entre los dos Entonces digamos que Hay muchas peleas En la casa Bueno Entonces desde ahí Acarrea todo Te voy a decir ¿Por qué? Primero Gracias a Dios Tienes una buena relación Con mamá Pero tú no estás viendo Una mamá feliz Y no la estás viendo Sacrificada Recuerda que La primera conexión Que tenemos en el mundo Es con nuestra mamá Y desde ahí Vienen las memorias uterinas Y desde ahí Viene el sufrimiento Del ser humano Y segundo Tu papá Es Los hombres Representan en nuestra vida En la parte espiritual La protección Entonces Cuando él no nos protege Cuando él nos dice Cosas negativas O cuando realmente Está por allá En otras cosas Que no debe hacer Todas esas cosas Nos pasa como En forma de miedos Y nosotros Anclamos con personas Que generamos dependencia Esas personas Con las que Generamos dependencia Pueden ser personas Como novios Como pareja Y eso también Quizás en algún momento Te puede estar afectando Entonces Si tú tuviste De pronto una pareja Y tuviste un rompimiento Y te aferraste Tanto a esa persona Y pensaste Que te defraudó No No El que te está defraudando Es tu papá Y más que todo Si ves a tu papá Peleando con tu mamá Todo el tiempo Te va a dar Una gran ansiedad ¿Sí? Entonces muchas veces Nosotros tenemos Demasiados miedos Pero si hay alguien Que los activa En la casa También son responsables Entonces Por eso Los ángeles Nos preguntan Trabajar mucho En la limpieza Pero no en la limpieza De cuerpo En la limpieza De los espacios De las personas Que están con nosotros Porque tú puedes ser Una persona muy positiva Pero si tú tienes Una mamá Que está renegando Todo el tiempo Y un papá Que está renegando Todo el tiempo Ahí no es tu vida Entonces Es importante Hablar con ellos Y sentarlos Y si hay que hacer terapia Hay que hacer terapia Pero todos tenemos Que contribuir Porque muchas veces Nos quejamos Y decimos Porque mi hija Está así Dios mío Ayúdame Y al rato Llega la persona Y este tal ¿Por cuál? ¿Por qué me pone En los cálculos? Y se riegan Entonces Eso es lo que yo veo En tu familia En este momento Entonces No vamos a hablar Que te están haciendo Ninguna brujería Ni nada Sino eso es pura energía Energética De tu familia Entonces Hay que empezar A cortar con eso O una de dos O ellos cambian O te tienes que alejar De ahí Porque tú no puedes Seguir así No se te escucha No se te escucha Dime Cuando a mí me da Esa ansiedad Cuando a mí me da Esa depresión Pues yo siempre Culpa a esa persona Yo digo Yo estaba tan bien Y yo Depender de esa persona Pues no sé Es como rencor Y como Como Un sentimiento horrible Exacto Y tú tienes que liberarte Tienes que liberar eso Porque recuerda Que las personas Que llegan a nuestra vida Son espejos Unas son espejos Y otras vienen A hacernos cambiar Interiormente ¿Cuál es el llamado De esa persona Hoy día A pesar de dos años? Te está diciendo Primero Suéltame Libérame Y libera ese rencor Y ese odio Que quizás tú le cargas Porque realmente Entes la conexión Que tú tuviste que tener Con tu padre Para poderte lanzar A una relación Mi consejo es Que hagas terapia Para poder Liberar a tu papá Y si tu papá Se porta mal Con tu mamá Debe ser que Fues un hombre herido O que viene De una familia Disfuncional O que realmente No quiere ver Su situación ¿Listo? No lo vamos a refugiar Ni tampoco Lo vamos a escudar Pero una cosa Es que pasen Y pasen las cosas Y otra cosa Es que sigas Así en repetitivo Y nadie le haya hablado De esta forma A no ser de que tu papá No tenga esa fuente Y no quiera Porque hay hombres Que se les dice Bueno vamos a terapia No yo no quiero eso Eso es de locos Entonces Ahí hay una negación Y lo que veo Es que tu papá Es un hombre muy terco Entonces ahí Es el problema también Muy bien Sí señora Tienes toda la razón Porque Dino Dino Termina tu idea Pues Se crió prácticamente Se crió prácticamente Solo Y mi mamá Quería digamos Que nosotros Vayamos a terapia Pero él dice Que no Que eso es de locos Que él no va A esas cosas Entonces pues Y Caro ¿Tú cómo me ves de salud? Qué pena Esa pregunta Yo te voy a decir algo Lo que pasa es que Cuando nuestros papás Accionan de que eso No es Que están locas Que yo no quiero eso Que yo no necesito ayuda Es porque no es El tiempo de él De despertar ese cambio Recuerden que todos Tenemos un proceso Unos procesos más lentos Otros procesos más amplios Lo que yo te quiero decir El día de hoy Y esta noche Para que puedan cambiar Varias cosas en tu vida No te enganches Con la forma de ser De tu papá Vas a decir Bueno Yo libero Los sombreros de la culpa Lo libero a él Acepto la realidad De mi papá Sé que mi papá Fue maltratado Una persona maltratada Va a maltratar a los demás Yo corto con esto Y empiezo a trabajar Mi niña interior Dos La parte de salud Obviamente te dan Como esos bajonazos Donde no quieres comer Donde no quieres hacer nada Y obviamente No estás bien Digamos en el tema De glóbulos rojos No estás bien En el tema del sueño No estás bien Y en el tema De aquí Tampoco estás bien Entonces Importantísimo Mandarnos a hacer Un chequeo Y empezar a accionar Este trabajo O sea Si quieres Escribes Para poder Hacer terapia Porque si La necesitas Que mi papá No quiere Ok Déjalo Pero libéralo Libéralo Porque si seguimos Con lo mismo Nunca va a cambiar La familia ¿Listo? Muy bien Carito Muy bien Muchísimas gracias Ahí está La lectura Oiga Esa mujer Necesita Pero fuerte Un chequeo Médico Entonces Bueno Vamos a seguir Con la dinámica Chicos Pero recuerden Tienes una pregunta Porque entonces Si hacemos La consulta Completa Con Caro ¿Cuántos Se quedan Por fuera? Pero también Es importante Que vayan viendo Lo que va pasando En las lecturas Y que por eso A veces Se alargan Y por eso Se van Corriendo Las citas En pantalla Tenemos Anita Yo le voy Anita A activar El micrófono No lo toque Usted Y yo Cuando él me dice Que está activo Le doy La entrada A usted Así que Anita Cuéntanos Por favor De dónde eres Y cuáles son Tus inquietudes Buenas noches Buenas noches Muchachos ¿Me escuchan? Sí Buenas noches Hola Carito Buenas noches Hola Anita ¿Cómo estás? Bien Carito Pues yo quería Ser ya directa Quería saber Qué me espera Este 2024 Si voy a estar Bien de trabajo Bien económicamente ¿Cuál es tu nombre? Mi fecha de nacimiento Es el 27 de diciembre De 1998 Margarita Cantillo Caquimbo Bueno Aquí hay una variedad De cosas Primero Me dicen Tus ojos Que tienes tristezas Hay que Tristezas Liberarnos De las tristezas Dice que Has tenido Que pasar Por situaciones Duras Y que es momento De ya Quitarlas Nos está hablando Oscuridad En la parte Financiera Debe ser que Coges la plata Y la plata Se fumó Importante Poder tener Un vínculo Muy sagrado Con la parte Económica Dice que Vas a tener Trabajo Pero últimamente Te está costando Sostenerte Nos habla mucho Sobre la unión No sé No sé si es que Estás triste Por la parte Del amor O algo pasa En la parte De la unión O es que Estás sola Pero nos dicen Que hace falta Un complemento Y ese complemento Viene desde Nuestro amor propio Y nos dice Que vas a empezar A cumplir Misiones importantes Y que la vida Te va a poner Obstáculos Desde este nuevo año Pero que se ven Bien las cosas Te gusta trabajar Duro Pero recuerda Que trabajar Duro No quiere decir Sacrificarnos Sino Que Dios te dé Un trabajo Que realmente Corresponde ¿Listo? Ya puedes hablar Carito Qué pena No te alcancé A escuchar No alcancé A escuchar Casi nada Porque está Como mala La señal Anita Tiene Tiene mala La señal Entonces Anita Vamos a hacer Una cosa Nosotros Si escuchamos Todo lo que Carolina Te dijo Entonces A partir de mañana Puedes revisar El canal De YouTube Y ahí vas a encontrar La transmisión De este live Listo Para que Carolina No vuelva A repetir Lo mismo Y le demos Paso A otra persona Perfecto Es que si Tiene problemas De señal Se le pixela Y todo Carito Yo voy a ir Mientras Lisa Nos organiza Los siguientes Participantes Caro Si alguien Quiere encontrar Una persona Viva Tus capacidades Hasta donde Te permiten llegar Pues chicos Yo puedo hablar Pues de los testimonios De personas Que han vinculado Con los ángeles Y Como dos personas Vivas Nomás se han encontrado El resto Muertas Ay Dios mío Bueno Que te parece Si esta semana Hacemos un ejercicio De una chica Se presume Y se supone Porque no está Desaparecida Sino que Se perdieron Contactos Debe estar viva Pero debe estar En algún lugar Del planeta Y hay personas Que la quieren encontrar Y me parece Muy curioso Y yo dije Ve Vamos a preguntarle A Carolina Y a Los Ángeles A ver si Lo podemos hacer Como una dinámica A ver si de pronto Logramos conectar Y hay una persona Que nos lleva Una semana Pidiéndonos el favor Ella se llama Laura Estela González Vargas Del 27 de julio De 1996 Y dice así Mi matrimonio Se arreglará Con mi esposo Brainer Acosta Suárez 15 de noviembre De 1996 1991 Tu matrimonio Es momento De terminarlo Duele mucho Decirlo Pero tu matrimonio Está en pie Es por ti Porque por tu esposo No Entonces Nos habla No le des Más larga Aléjate O des en un tiempo Para que las cosas Puedan estar bien Aquí aparecen En terceras personas Entonces No Y ella dice Él de pronto Cambiará la actitud Que tiene Con el bebé Que estamos esperando Puede ser Pero ya después De que nazca Ahorita no Ok Ahí estaba Si no Yo conozco El caso Yo me partí El chisme Vamos ahora Con Julián Por favor Envíanos Esta Esta nueva Cuadrícula Bueno Vamos a ver Si ya no la enviaron Aquí está Guardan silencio Solo pueden hablar Hasta que yo les diga Por favor Hablen Hasta el momento No Para que Organicemos esto A ver Cómo se va viendo Listo Ahí los tengo muteados Supuestamente Los tengo muteados Tachemelos acá Sí Aquí está Ah ya Ya Ahí está Recuerden Una pregunta Van a hacerle Una pregunta No se cruzan Ni de pie Ni de manos Y abran la mente Respiren profundo Para hacerle Su pregunta Y bueno Vamos a ver Por aquí Y como les vuelvo Les digo Una sola pregunta Sin Eh ¿Cómo es que se dice? Que uno como Rebate Nada Sin de Wailis O sea La pregunta Para que podamos Muchachos Eh Eh Evacuar las personas Que de verdad Llevan mucho tiempo Ahí Como a la espera Me está haciendo Una pregunta Margarita Y me dice Acabo de hacer Una lectura Una lectura con caro Pero mi internet Está súper Malísimo Eh Bueno Voy a poner No sé No sé si será Anita Bueno Si me estás Escuchando Sea por TikTok O sea a través Del whatsapp Si la lectura Si la sesión Si el ejercicio Lo hicimos A través De este Like Lo puedes ver Por Eh Nuestro canal Rojo Ya enseguida Te envío El link Si fue por ahí Ya Si fue con Carolina Y Carolina Y yo Logramos Ponernos de acuerdo Para agilizar Lo del canal De YouTube Lo van Algunas lecturas Hacerlo Verlo Y escucharlos Por el canal De ella Vamos a ir con Julián Ya Como todo buen Futbolista Carolina Se puso la camiseta Toma agua Y aquí tenemos A Julián Vamos a ver Julián Buenas noches Julián Bienvenido Al live De Los Ángeles De Caro Carolina García Y los petardos Maniáticos Hola buenas noches Como están Hola Como así que Julián Era una Juliana Es Juliana o Juliana No Ese Es el tictor De mi De mi pareja De mi esposo Entonces Él me dio El turno para mí Entonces Aquí estoy yo Vea A mi No es que las mujeres Me disgusten Me encantan Pero yo estaba todo contento Y yo Ey Hace rato no Hacemos el ejercicio Con un hombre Pero bueno Como es tu nombre Mi nombre es Rudy Clavijo Y trago Listo Rudy Bienvenida Rudy Julián Rudy Julián Aprovecha pues Y bien juiciosa Porque recuerden Que Hacen esa lectura Y yo inmediatamente Los desconecto Para que no se vuelva Una sesión Listo 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 nena Porfa Pásame tu nombre Completo Y fecha de nacimiento Y miramos Mi nombre es Rudy Clavijo Y trago Mi fecha de nacimiento Es el 10 de enero De 1993 Y quisiera saber Sobre la salud mía ¿A ti no te han hablado Sobre alguna cirugía? ¿Fue que te Te platicaron Una cirugía? No No cirugías Por el momento No cesárea Pero no cirugías Cirugías No Bueno Como tal Te tienes que preparar Porque si nos aparece Una cirugía Que vas a tener No va a ser riesgosa Debes estar muy tranquila Va a ser algo Muy ambulatorio Pero lo vas a necesitar Debes tener cuidado Con las grasas Si no te encuentran Piedras en los riñones Te pueden estar Encontrando piedras En la vesícula Y esa va a ser La gran operación Que vas a tener Otra cosa Que es importantísimo Es el tema De estar muy tranquila Últimamente Te siento muy intranquila No sé si es que Estás pensando O proyectando Mucho hacia tu futuro Y esos pensamientos Te pueden hacer daño Eres una gran persona Y aparte Eres muy noble Pero hay personas Que han querido pasar Por encima tuyo Entonces Importantísimo Estar tranquila Y mirar Que estás consumiendo ¿Listo? Esa es la parte De la parte De la salud Otra cosa Mirar también Si tienes que utilizar Gafitas O mirar lo de los ojos Porque aparecen Muy cansados O es que últimamente Te has estado Trasnochando De hace días Me he sentido Como muy agotada Cansada Yo si utilizo gafas Las utilizo permanentes Pero si me he sentido No sé No me he sentido Como Igual no Me siento muy débil Cansada Si he estado Muy preocupada Ansiosa Porque Si me habían dicho De que me enfermo Pues de que iba a enfermar Pero no sabía De qué Pero si me tenía Eso como Como preocupada Porque igual Tengo dos hijos Entonces Si me preocupé Mucho Como en eso Por eso mi esposo Pues me cedió El turno Porque él también Está preocupada Al verme Que de ojeruda Cansada Pues y la preocupación Si Si es bastante Pero tranquila Mira ¿Qué vas a hacer? Trata de trabajar Mucho esos pensamientos Intrusivos Escúchate mucho Los decretos De la paz Y la tranquilidad Puedes buscar Decretos Para estar mejor Decretos Para mi mente Para quietar Mi mente Trata de que Cuando lleguen Esos pensamientos Ponte a escuchar Música O ponte a hablar Con tu esposo Cosas positivas Háblame de cosas Positivas Háblame de cosas Bonitas ¿Sabes por qué? Porque si tú Sigues pensando En la enfermedad La vas a atraer Es decir Que vas A estar más enferma Si vas a sacar Y que es importante Que saques una cita Y si te hablan De lo de La vesícula O los riñones Recuerda que eso Se saca con agua De garbanzo De pronto Para que no te abran Porque tú eres Muy miedosa Para las operaciones Y quién no Hasta yo Entonces trata Trata de estar Muy tranquila Pero de muerte No No es de muerte Simplemente Es algo ambulatorio Bueno Y trata De mermarle A las grasas Nada de grasas Tú no estás Para grasas Y mira El chequeo De tus gafitas Y ya tienes Que cambiarlas O sigues Con las mismas Bueno Ahí está Ahí le tenían La respuesta A sus inquietudes Ahora vamos Con Efer Efer ya Sabe cómo funciona La dinámica Buenas noches Bienvenida Y gracias por participar Con los petardos Maniáticos Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Hola Carito Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Estoy bien Gracias Carito Mi pregunta Pues no es tanto Una pregunta Sino que quisiera Comunicarme con una persona Que está fallecida ¿Hace cuánto falleció? ¿Y qué vínculo Tienes con ella? Él era mi novio Y él falleció Hace 15 años Bastante tiempo ¿Cómo se llama Él? Fecha de nacimiento Que sea exacta Él se llama Torres Él nació El 29 de agosto De 1990 Bueno Nos está hablando Lo siguiente Tengo muchas ganas De tomarme un tinto ¿Qué sabes de eso? Sí Él acostumbraba Todas las mañanas A tomar tinto Era como una costumbre Nos habla mucho El tema De la salud Por favor Cuidarlo mucho Y ojalá Le puedas Llevar este mensaje A mi mamá ¿Él tiene mamá o a mi nona? ¿Él tiene mamá o tiene nona? Sí, a la mamá Dice lo siguiente Dice lo siguiente Dice Hay una camisa De color negro Que me gustaba mucho Y aún la recuerdo Esa camisa ¿Qué tiene vínculo contigo? ¿Y por qué el negro? Camisa negra? No Yo me quedé con él Dos camisas Hay una que sí Tiene partes negras Pero es amarilla Más que todo Y la tengo yo De pronto nos está hablando De esa camisa Nos dice la parte negra Y esa parte negra ¿Qué tiene? ¿Qué expresa? ¿Qué imagen? Tiene No sé si te acuerdas De un thundercat No sé si te acuerdas Del logo de los thundercats Es como un leopardo Ok ¿Qué nos está diciendo él? Él nos dice Que ese logo Es la representación De lo que él quiere Que tú empieces a trabajar De la fuerza De la rigidez De ser muy astuta Con lo que vayas a elegir Últimamente Me habla que ustedes Dejaron algo muy pendiente Y me habla mucho De la primera comunión De alguien O el bautizo O de alguien ¿Tú sabes quién va a ser La primera comunión En estos días O en esta época De alguien De la familia De él O tuya? No De la mía Para nada Y de la familia Es que yo perdí Yo tuve que perder Contacto Con la familia Él Yo tuve que irme En ese momento Porque mi vida Pues corría riesgo Entonces yo perdí Todo el contacto Con la familia Él Yo no tengo nada De contacto Debe ser Debe ser que Él tiene a alguien Que nos está diciendo Que últimamente Va a ser Pues que en estos días Va a ser la primera comunión Y que está muy contento Salir adelante Eso es lo único Que me dice Sí, esa era la frase De nosotros Siempre adelante Sí, señorita Gracias, carito A ti, mi hermosa Dios te bendice No se te escucha No, es que estoy emocionado Con la tecnología Que descubrimos Carito ¿Cómo te parece Que nos están preguntando Por una chica desaparecida En Girardot Ángela Chizaca ¿Hace cuánto desapareció? Bueno, esperemos que nos conteste Esperemos que nos conteste Recuerden que las personas Que quieran participar Esto es una dinámica Hacemos un top 3 El top 3 Es quienes están haciendo Las donaciones De regalos Esas donaciones de regalos Son una moneda Una moneda Viene a costar Como 0.99 centavos De dólares Así que No se preocupen Ustedes Se pueden preparar Para los live Que hacemos con Carolina Recargar con una Cuenta de NX Su TikTok Y pueden recargar Desde 300 pesos Imagínense Luz Carime Dios te bendiga La Natia Cudelo Muchísimas gracias Entonces Vamos a ver Dicen que la chica Desapareció Hace 5 meses Si acá nos dice Joven Ángela María Chizaca Bueno Yo ya le veo Acá el rostro Lo único que he mirado Y resulta Que lo que a mí Me sale acá De esta persona Es que prácticamente Esto era un Esto era un ajuste De cuentas Por una relación Que ella tenía En ese momento No veo Si es amorosa No veo Si es de amistad No veo Si fue un negocio Pero si alguien Le mandó a hacer eso Para ajustar Cuentas Con esa persona Y esta persona A mí no me sale Que hayan pedido Plata por ella Ni mucho menos Prácticamente Eso fue un ajuste De cuentas Y si no estoy mal Y ojalá me equivoque Ya no está entre nosotros Esta persona Ok Ya Ahí está chicos Ahí le vamos contestando Carolina Te estamos intentando Conectar Pero Tu TikTok No Deja Conectar Entonces Seguimos con Nati Corredor Vamos con Nati Corredor A ver Que Que chismes Nos enteramos hoy Que eso si nos gusta A nosotros Nati Buenas noches Bienvenida Hay problemas Ah no ya Ahí está Hola Nati Ay que emoción Yo acá con dolor de cabeza Pero emocionada Muy bien Listo Nati Porfa dame tu nombre completo Y fecha de nacimiento Muñeca Natali Corredor 2 de octubre De 1990 Ay es que tú eres muy sensible A las energías Tú te concentras Y te molesta Bastante Las energías Y tú dices Ay pero por qué será Y te estresas Pero es por Por los dones que tienes Tienes el don De la clara Y sensibilidad Últimamente Has perdido mucho Como la luz No en el sentido De tu vida Sino como que aburrida Y decepcionada De las personas Bastante Y eso te tiene Como pensativa Pero trata De no engancharte Con absolutamente nada Trata de estar Muy tranquila Dice que mejor sola Que mal acompañada Cuéntame que quieres Preguntar Sí claro Lo que pasa es que Yo tomé la decisión De separarme Del papá De mis hijos Y yo siento que Él me quita Como mucha energía Y Económicamente Yo siento que también O sea Soy muy inestable Por Pues Porque digamos No siento como mucho El apoyo de él Sí Y es como muy tranquilo En eso O sea Pues yo lo siento No sé el que esté pensando Pero yo siento que Él me dice muchas mentiras Y es Y yo quisiera Estabilizarme Económicamente Porque Para mí es muy humillante Tener que decirle Plata 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 Entonces Quiero acomodarle Esa estabilidad A mis hijos Pero Sin tener que estar Ahí dependiendo De él Claro ¿Cuál es el nombre De él Y fecha de nacimiento? Andrés Cardoso Santanilla 2 de diciembre De 1982 ¿Él tiene mucho apego Con su mamá O qué es lo que pasa? Sí Ni me mencionas Porque acá me quedo Todo el lado Pero eso también Era parte De nuestras discusiones Porque De hecho Él tiene dos hermanos Y todos son así Todos viven Bajo lo que ella diga Y es como ella diga Y eso también Me aburre también Bueno Primero que todo Él tiene que empezar A sanar De esa parte Y lo veo muy complejo Porque cualquier cosita Mami 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 Segundo Prácticamente tú Estabas tomando El papel de mamá También Porque muchas cosas Que él hace O dice Son muy maduras Y tercero Y tercero Es tóxico Es decir Que si no se hacen Las cosas Como él quiere Él se disgusta O sea Él es un niño Lo que te voy a decir Es que esa personita En algún momento Puede cambiar Pero Le falta mucho El tiempo Él va a cambiar Cuando te vea Con otra persona De lo contrario Él va a seguir Abusando de ti Y una de las cosas Que la plata No rendía También era Por esa forma De ser Porque él es Tranquilísimo Pero ¿Por qué? Porque la mamá Nunca le quitó El nido Es decir Que ella construyó O hizo No sé Si es una casa O un apartamento Y quería que todos Sus hijitos Vivieran ahí Detrás de ella ¿Sí? Entonces ese es el síntoma Del nido Que nunca dejó Volar a sus pajaritos Y eso es lo que Está pasando con él Y el muchacho Muchas veces No tiene la culpa Pero en sí De ser tóxico Sí tiene un bastante Entonces hay que empezar A recomendarle Que tome terapia Pero como tal Aléjate de ese círculo Porque Discúlpame que te lo diga No has conseguido Absolutamente nada con él Ajá Sí Cardi digamos Yo puedo salir de esto O sea De verdad que O sea Él me ha quedado tan mal Estos días Con plata y de todo Y estoy súper estresada Por eso O sea Demasiado estresada Dice que sí Pero Que te tienes que poner A la acción Como quien dice Me levanto Me sacudo Esa persona La dejo allá atrás Y sigo mi vida Recuerda No tienes que estar Salvando a nadie Sálvate tú Y ponte en cintura tú No tienes por qué Estarle dando oportunidades Y oportunidades Y oportunidades No más Aléjate de eso Y piensa en ti Primero tú Segundo tú Tercero tú ¿Por qué? Porque tú has dejado Mucho de creer en ti Y por eso te sientes Tan cansada Y te saturas Tanto en tanto En pensamiento Que te cierras Y la abundancia No llega Si no escasea Entonces olvídate de eso Límpiate Organízate Hermosa divina Y sal a buscar Esa proyección Apoteósica Así es que lo deben hacer Bueno para Oiga hoy hay un montón De tocallas De Carolina García Un montón de Carolinas Las Carolinas Que quieran Subirse al live Y hacer su pregunta Lo único que deben hacer Es envían su regalito Y nos envían La invitación Para subirlos Caroline Vamos a intentar Volver a conectarte Pero por algún motivo No funciona Doña Luz Karime O Luz Karime No sé cómo le gusta Que le diga Nos dice porfa Si usted va a ceder Su consulta O si quiere subir Ahí está Ahora sí Caroline Buenas noches Bienvenida Hola Buenas noches ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas? Muy bien De acá Del Chocó ¿Del Chocó? ¡Ah carajo! ¡Qué calor! ¡Por Dios mío! ¡Ay no! Bueno Estoy muy feliz ¡Qué rico! De que tu oportunidad Mientras usted Se aclimatiza Y se pone En conexión Con el ejercicio La invitamos Para que Si estás usando Auriculares Lo acerques Mucho A tu boca Y si es por el teléfono Hagas exactamente Lo mismo Porque a veces Se te escucha La onda Muy lejos Y te dejamos Con Carolina Recuerda Que Carolina Te hace a ti Una pregunta Tú respondes Ella te da La lectura Y apenas Te digan Que quieras preguntar Y tú termines La pregunta Te desconectamos Para que escuches Con muchísima atención Listo Listo nena Por favor Dame tu nombre Completo Y fecha De nacimiento Yo tengo Tres nombres Juliet Esmeralda Caroline Chanan Arbaez Soy del 10 de diciembre De 1997 97 Tienes mucha conexión Con casi todas Las mujeres De tu familia Dice que Estás cargando Con algo De ellas No sé Qué es Si es un secreto Si es Si es De pronto Algunas tristezas De las mujeres De la familia O es directamente Tu mamá Pero dice Que es importante Hacer un cambio A nivel energético Nos está hablando Que eres una soñadora Que siempre te ha gustado Ayudar a los demás Pero que últimamente Te sientes muy perdida Esa parte de perdida Tiene mucho que ver Con tu mente Dice que tu mente Sobrepiensa mucho Las cosas Dice que tienes Un conocimiento Y un entendimiento Muy lindo Puede ser Que vayas a terminar Algo en la parte Profesional O vayas a comenzar algo O quieras evolucionar Sobre esa etapa Dice que se te va a dar Pero tienes algo Complejo Dentro del amor Y la parte profesional Cuéntame Que quieres preguntarle Hoy a tus ángeles Tiene el micrófono Apagado No te escucho Blue Ay no Caroline No la espiche No espiches el micrófono Para que le podamos Dar salida Desde acá Y mientras tanto Las personas Que están pidiendo Que cómo Hacer una consulta Completa Con los ángeles De caro Les vamos a poner En nuestro monitor Digital El número celular Para citas Y consultas Ya ustedes Escriben ¿Cómo? Desde nuestra tablet Bueno Imagínate Ya nosotros Ya cuando ustedes Le escriban Ellos le van a decir Cuáles son las fechas Que hay disponibles Entonces Ahora sí Vamos a ver Caroline 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 Ahora tú Desactiva el micrófono Porfa Ahí me escuchas Carito Sí Sí Quiero preguntar Sobre mi relación Pues hace muy poco Terminé una relación Con el que Pues tuve convivencia Durante un año Entonces Pues obviamente Tengo muchas dudas Porque estamos Como el entre sí Entre no Había muchas cosas Entonces quería saber Ese tema Nosotros perdimos un bebé Hace ya como unos seis meses Entonces quería saber Como todo eso Claro ¿Cuál es el nombre De él? ¿Y fecha de nacimiento? Alejandro Sánchez López Del 21 de febrero Del 2000 En la parte de la salud No sé si tú lo has notado A él un poco confundido Con ganas de regresar Pero tiene muchos temores Él dice que no te quiere Poner a sufrir ¿Esas son las palabras? No Realmente no Él dice que Él quiere que yo cambie Porque yo me considero Pues una persona Que tiene un temperamento Un poco fuerte Ya Pero dice que Él tiene temores De regresar ¿Él no te lo ha dicho? Sí Bueno El pensamiento De él Los temores A regresar ¿Por qué? Te lo voy a decir así Dice Primero que todo Él quiere tener Una estabilidad Segundo que todo Dice que Él es una persona Que es muy noble Y que Él ha aguantado Bastante Y tercero que todo Nos está hablando Que Él quiere que tú Que tú no sufras No sé por qué Me habla del sufrimiento Puede ser Que diga que Por la forma de ser Tú ya tú sufras Porque sí Cuando uno es de mal genio Y le pasan estas cosas Que es normal Que suceda Pues uno Uno sufre ¿Qué va a pasar? Esta relación Regresan Ustedes regresan Pero no se ve Que vaya a ser exitosa O toman terapia O toman terapia En pareja Y regresan Y si no Mejor dejar así Es mejor Ok carito Gracias No No hay tan Ni de ella Ok Ahí Ahí Jue madre Hay cosas Que hay que escuchar Con mucha atención Y analizarlas Porque La verdad Ya la experiencia Nos ha dicho Que las cosas No No es No es Ah bueno Hay cosas Que pareciera Que no Tuviéramos Ni idea De que nos están Hablando Pero La verdad Es que Si están Relacionados Con lo que Ustedes Están Pasando O con el mensaje Que les quieran A ver Yo veo Por aquí está Vamos a ver Esperemos que esta vez Si sea Un Positivo Un positivo Aquí está Vamos a invitarlo Don Andrés Bienvenido Esperamos que si Se pueda conectar Que todo funcione Muy bien Que si sea Que si sea Andrés Que no me vaya a salir Andrés Si es Andrés Ahí está Andrés Hola Hola Buenas noches Como están Muy bien Y tu como vas Me alegra Yo bien Gracias a Dios De donde te conectas De acá De Medellín Perfecto Paisano Ahí te dejamos Con carito Hola Andrés Muchas gracias Hola Hola Como estás Muy bien Gracias a Dios Su nombre completo Y fecha de nacimiento Y arrancada Andrés Andrés Camilo Ríos Mesa El 10 de abril Del 2000 Bueno Tú Tú es que tienes Un primo fallecido O un amigo fallecido Que recuerdas mucho Lo veo detrás tuyo Sí señora Fabián Patiño Ríos Bueno Él te está hablando Esta noche Y te dice Bueno Es que Yo me río Porque me hace reír Me dice Me dice Oiga Oe Bueno Oe Lo quiero mucho Y usted ¿Por qué está tan perdido? ¿Hace cuánto murió él? Él murió en el 2016 Bueno Nos habla mucho Sobre algunas corridas Él ¿Qué hacían corridas? ¿En qué? ¿En moto? ¿En carro? ¿Qué hacían ustedes? No Pues Quizás él En moto Ya Él habla mucho Que te recuerda bastante Que recuerda mucho Los momentos que compartió contigo Y algo de trabajo ¿Tenían algún vínculo de trabajo? No No Sino que Justo esa era la pregunta Que te iba a hacer Porque O sea No 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 hemos podido saber la verdad Él Como falleció Si fue En accidente laboral O lo mataron Ah Ya 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 Ok Vamos a mirar Dale Muchas gracias Sí Sí Dice que eso fue Un accidente laboral Ah Por eso no se estaba hablando Del trabajo Pero que él Venga mucho contigo Que te da muchísimas Las gracias Y dice que recuerda Lo último Que él tomó contigo ¿Qué tomaste con él? ¿Algún trago? O algo así Ah Pues la verdad No me acuerdo Dice que él Sí recuerda mucho Que él los quiere mucho Los quiere No sé a quién más Está hablando allí Y dice que él está muy tranquilo Que no te preocupes Que todo está bien Ah Bueno Claro Muchas gracias Dios se bendiga No a ti No a ti Muchas gracias No se te escucha Y conectar con los ángeles De caro Doña Luz Carime Buenas noches Bienvenida Uy yo le regalo Todo esto No le he enviado La carta Vamos a poner ahorita Pilas a hacerla Claro que sí Aquí esperamos Con mucho gusto Bueno Dame tu nombre Completo Y fecha de nacimiento Luz Carime Tarazana Jacome 17 de julio Del 74 Bueno Nos dice que te va a ir muy bien Que tienes que empezar a soltar Que es importante Que te vincules Con muchas cosas Que tienes Que tienen que ver Con el pasado O sea Vincular no quiere decir Que las recuerdes Sino más bien soltarlas Y dice que vienen Cosas muy bonitas para ti Entonces vas a estar muy bien En el nombre de Dios En este momento Y el otro año Entonces no hay que preocuparnos Bueno Amén Amén Gracias A ti mi hermosa Un abrazo gigante Para Luz Carime Y Ay Dios mío bendito Tantas cosas Que Que uno escucha Ya uno no sabe Ni qué pensar Carito Debemos En serio Hacer ese ejercicio De tratar de contactar Con esa persona Pero eso Lo haremos Esta semana Y bueno Hablemos de los kits Mientras subimos A las personas Con las que vamos A terminar ¿Cómo va el tema De los kits? ¿Todavía hay oportunidad De que compren? ¿Dónde te deben De contactar Para lo de los kits? ¿Tienes una página O una tienda virtual? Sí chicos ¿Qué pasa? Nosotros estamos Haciendo Unos kits Estos kits Son muy lindos Son muy poderosos Hay lástima Mis clientes No estén conectados Que me los piden Hace 8 o 9 años Tienen un precio De 130 mil pesos Se hace la programación Para cada persona Eso no es que usted Compró un kit Y se lo aplicó Y ya así como hace El resto de gente No Sino que se hace La programación Para la persona Y precisamente Para eso Es el nombre completo Y fecha de nacimiento ¿Dónde lo piden? Al número que tiene Lisa En su tablero Ahí lo piden Ahí les explicamos De qué se trata Y dónde pueden consignar No se les olvide Enviar su nombre completo Y fecha de nacimiento Es una apertura De gratitud Y manifestación Para el 2024 Y es muy lindo Y poderoso Ustedes me van a decir Caro me sentí súper bien Ay caro Mejor dicho Hay muchas experiencias Hermosas Entonces los esperamos Para que puedan Comprar su kit Bueno Señora Carolina Por favor No nos baje de rango A nuestro iPad Nuestro tablero digital Por favor Muchas gracias Ahorita tenemos A una persona Persona nueva No la había visto Por aquí conectada Entonces vamos Con Carolina Marín Noche de Carolinas Vea Dieciocho Espere Un momento Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Espérame un momentico Carito ¿Para qué sirve el kit? Bueno ¿Para qué sirve el kit? Primero Para dejar Todo lo que no se concluyó Este año Para darle apertura A este nuevo portal Que viene Este nuevo año Y más que es un año Bisiesto Donde vamos a darle Oportunidad A todas las cosas Que queremos manifestar Por eso se llama Once once Manifestación y gratitud Donde manifestamos Y damos las gracias Por las cosas Que aún no llegan Pero vamos a hacer cuenta Que ya llegaron Vamos a empezar A limpiar nuestro cuerpo Aparte de eso Vamos a quedar Muy livianos Y vamos a empezar A traer Todo lo que deseamos Obviamente Con un pensamiento Positivo Y no Que me voy a riegar Entonces esto Acá en el cuerpo A ver cómo me va No Positivo ese día Que se haga Este baño O este riego O esta limpieza ¿Qué pasa? Importante hacerla El 31 de diciembre Y si usted no alcanza El 31 No importa Le da apertura El primero de enero ¿Listo? Muy bien Servicio social Doña Erika Andrea Por favor Escríbenos al interno Cuéntanos por favor La historia De dónde eres Para mirar Cómo lo podemos manejar Ahora sí Carolina Marín Bienvenida Hola Muchas gracias Caro cómo estás Buenas noches Hola Carito Muy bien Y tú cómo estás Bien Caro Muchas gracias Te alegra mucho Bueno Vamos a empezar contigo Dame tu nombre completo Y fecha de nacimiento Por favor Jenny Carolina Marín Acevedo Fecha de nacimiento 6 de julio De 1983 Caro ¿Hay algún problema Con tu matriz O algo con la parte hormonal Es que no has podido ser mamá O te sugestiona algo En la parte de ser mamá? No Ya soy Ya soy mamá Ya soy mamá Pero Igual Sí Mantengo como muy enferma En la parte de abajo O sea Con mucha sistitis Muchos dolores Y cuando me llega El periodo Me dan Unos hemorragios Muy fuertes Bueno Caro Yo veo dos cosas Precisamente Voy a mostrar Casi no me gusta Mostrar mis mensajes Angelicales Pero acá está Acá aparece la mano Ayuda y la fertilidad Si ustedes se pueden dar cuenta ¿Qué quiere decir eso? O uno Es importante Que vayas al médico Y te mandes Revisar Y le empieces A dar sanación A esta parte ¿Por qué? No te voy a angustiar Pero los ángeles No nos podemos quedar callados Y tenemos que hablar Y nos están hablando Que es importante Que te hagas una revisión Porque puede ser Que más adelante Te puedan estar Quitando una trompa No quiero ser alarmista No quiero ser amarillista No quiero ser negativa Pero eso puede pasar Porque tú ya vienes con eso Desde hace mucho tiempo Por eso te preguntaba Si la gente tiene un problema Y dos Dice que por eso mismo Que estás soltando Soltando Te puedes ganar una anemia Ni la berraca Como dicen por ahí Porque muchas veces No solamente sale sangre De la parte hormonal Sino ya tuya Entonces mucho cuidado Con esa parte A comer mucho hígado A comer muchas uvas Y a cuidarnos Ve al médico Y si no te dan con el chiste Vete a un médico homeópata ¿Listo? No, no me han dado Caro No me han dado O sea llevo Póngale cuatro años Con tratamientos Con mil cosas Cirugía O sea me han hecho mil cosas Y no han podido dar con el chiste He ido a todos los especialistas No sé qué es lo que pasa Sí, a mí se me hace Que eso es como un desarreglo menstrual Que tú ya tienes Desde hace mucho tiempo Y eso puede ser Sí, lo que nos acaba de escribir Una de nuestras personitas Endometriosis Eso puede pasar Es importante Es importante Es importante que si no te dan con el chiste Vete a un médico homeópata Pero sigue buscando Porque si realmente nos aparece Que tienes un problema allí ¿Cuál es tu pregunta esta noche? Bueno carito Pues la verdad Es que voy a hacer una locura Pienso irme para Estados Unidos Pienso irme para Estados Unidos Más o menos en un mes y medio Me voy a ir Pues de ilegal Entonces pues quiero saber Si sí me conviene Si sí voy a llegar Si esa persona que supuestamente Me está ayudando Si me va a ayudar realmente Bueno Caro te muestro Esas son las tres últimas Que te salen Y nos dice el mundo Que es el viaje que estás planeando El despertar Es que no lo hagas Y la comunicación Que se corta Entonces esa persona Que te está tratando de ayudar Que está siendo muy linda contigo Te va a salir que no Entonces prefiero Que te evites la fatiga Para que no te me ilusiones Y no pierdas tu tiempo Y tu dinero Porque ese viaje No va a salir bien ¿Listo? O te pueden estar devolviendo O esta persona Te puede estar Mejor dicho No saliendo como tú piensas Y estás bien ilusionada Sobre esa parte Y puedes estar perdiendo dinero Que según Alguien te va a ayudar Para que puedas hacer ese viaje No Y sabes que Claro Que si no hay un contacto Como se De confianza Ella llega Y pasa Pero mientras la tienen En el Detenida Si de pronto Ahí Empieza a contactar A la persona Y esa persona No le responde O la dejan detenida O la reportan Entonces es mejor Que si Tenga mucha seguridad Carolina Para el viaje Muchísimas gracias Por participar Y Exacto Y antes de programar Este viaje Si me estás escuchando Carolina Carolina es que se llamaba La chica Sí Carolina Arregla tu problema Que tienes La parte de Hormonal Hormonal Porque estando allá Allá es más caro El médico Aparte de eso Te puedes descuidar Y miren Cosas de casualidad Pasado Que ustedes están acá Lindos y hermosos Y llegan allá Y se les despierta Una cantidad de enfermedades Lo digo por un cliente Que le pasó lo mismo Y allá tuvo que aguantar Una cantidad de cosas Y entonces Primero De verdad Arregla mucho El tema Médico Y ahí sí te lanzas Pero no lo vayas a hacer Con la persona Que te va a ayudar Porque esa persona Te sale falsa Bueno Te puede fallar Carolina Marín Mira Yo Yo me atrevería A decirte Que le escribas a caro Y trates de organizar Una consulta con ella Para que escudriñen más Porque de pronto Ahí pueden encontrar Incluso rutas O soluciones Para Mire que Alexa Lo está diciendo Acá No es fácil No es fácil El tema de la salud Es costosa Es costosa Para que se pongan Las pilas Nati Buenas noches Bienvenida A los petardos maniáticos En conexión Con los ángeles De Caro Hola a todos Buenas noches Carito Hola Nati ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Contenta De que Me pude comunicar hoy Ay que bueno Eso me alegra mucho Porfa me das Un nombre completo Y fecha de nacimiento Natalia Agudelo López 19 de junio Del 89 Tú estás extrañando A alguien O tuviste una pérdida O qué es lo que pasa Que siento un vacío Dentro de ti Carito Tuve Dos pérdidas Dos Bebés Y En el momento El papá de mi hijo Está en la cárcel Y están O sea Las cosas entre los dos Están muy muy mal Regálame El nombre completo De tu esposo Y fecha de nacimiento Porque veo Algo oscuro Para él Diego Leonardo Ruiz Mejía Del 23 de julio Del 93 Es que estas cosas De pronto en público No me gustaría Hablarlas A ver Cómo las maquillo Carito Permíteme un momento Nati Sí Tú prefieres Que Carolina Guarde silencio Y de pronto Cuadremos con ella De que esta Respuesta O esta lectura Te la enviemos Por un mensaje De whatsapp O no tienes problema Con que salga al aire Recuerden Que Para todos Carolina Es transparente Y miren Que la ponemos En aprietos Porque hay cosas Que ella ve Que son Demasiado personales Pero también Ha pasado Que hay personas Que dicen No tengo problema Que lo diga Entonces Solo tú decides Si quieres Que lo que te vaya a decir Te lo diga al aire Porque esto Luego se sube En retransmisión Por nuestros canales De youtube O prefieres Que Carito Nos mande Así Rápido Ella nos manda Ya Mientras nosotros Hacemos Promoción y publicidad Al whatsapp Lo que te tenga Que decir Y nosotros Te lo mandamos Como tú quieras Nati Yo he estado Pues como Esperando Una cita Con Carito Y no Pues no ha sido Como posible Y yo creo Que en parte Son como mis angelitos Que no quieren Que yo reciba Estos mensajes Pero me siento Como Como Desesperada Estoy como dispuesta A lo que Me puedas Decir Bueno Nati Yo te cuento Algo A tu esposo No se le ve Larga vida A tu esposo Se le ve Corta vida Aparte de eso Hay unas amenazas No sé si es que Él te está haciendo Amenazas a ti O es que A él le están Haciendo amenazas ¿Sí? Nos habla mucho Que ahí puedes Tener bastantes Problemas Que debes Alejarte De él Sino que tú Le tienes un apego Bastante grande A él Ahora Nos está hablando Que tú Has tratado De librarte De él Pero no se ha podido Y nos habla Que es importante Que tú le des sanación A esos dos bebés Por algo Esos dos bebés No llegaron A este mundo Veo un niño ¿Tú tienes un niño? Sí Mi niño menor Ok ¿Ese niño menor Es el hijo De tu esposo? Sí Ok Bueno Nos dice mucho Que a él Hay que empezarle A cortar Todo lo que Tiene que ver Con la misma Forma de ser De su papá Tú no quieres Volver a repetir Lo mismo Pero lo que Sí te digo Es que él Va a estar En problemas O puede Que lo asesinen O puede Que tenga Su corta vida Pero mucho No te va a durar Y hay unos papeles Que solucionar Y hay algo Que él te culpó Sobre algo Entonces Se ve difícil La verdad La situación Líbrate mucho De esas cosas Ora demasiado Y sal de ese buque Porque eso es un buque Gracias Carita No a ti Nani Cuídate mucho No se escucha Y no Nati Estos mensajes Son para que ustedes Tengan mucha fortaleza Y aprendan A tomar decisiones Listo Porque ya se tiene Una información Y es como cuando La mamá le dice A uno Me dijo Vea No se vaya por allá A esta hora Que le puede ir mal Uno decide Si se va Con todos los cuidados Del caso O si definitivamente Le hace caso A la mamá Ya para ir finalizando Tenemos A Nani Nani Buenas noches Bienvenida Gracias por estar En contacto Con los ángeles De caro Y los petardos Maniáticos Hola Buenas noches Buenas noches ¿De dónde te conectas? Eh Desde Fusagasuga Bienvenida Aproveche pues El momento Con carito Ay caro Muchas gracias De verdad Que esto es algo Que estabas Esperando Hacía mucho ratico Eh Caro Mira Pasa lo siguiente Eh Yo tuve una pérdida Y hace tres años Para ese tiempo Mi hija mayor Eh Una cosa que Pues no he podido Encontrar la explicación Entonces quisiera saber Si de pronto Por medio tuyo Pudiéramos Saber Que fue lo que pasó Por qué Eh Yo la llevé al médico Ya los cuatro días Me la entregaron En un cajón Como se dice La niña La niña que tenía Cuando ella Ingresó al médico Eh Yo a ella la ingresé Por una Hemorroides Leve Y a la noche Ya me dijeron Que Mejor dicho Se le habían desarrollado Un problema Renal Estado 5 Eh De ahí Ya tuve que sacarla Para una clínica Especializada En tema Renal Y ya Fue la última vez Pues que Que yo tuve contacto Con ella Porque ya 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 me la entregaron Fue en un cajón Nunca hubo explicación De nada Nunca Nadie me dijo Que pasó Ok ¿Cuál es el nombre De tu hijita Y fecha de nacimiento? ¿Cuántos años tenía Cuando ella fallece? El nombre de ella Es Carol Marjury Santos Ávila Ella nació El 6 de noviembre El 99 Ya tenía 21 añitos Cumplidos Bueno Ella Me dice Mami A mí me dolía Mucho Mami A mí me dolía Mucho Ella habla Mucho Sobre La alimentación Ella comía Mucha carne Gaseosa Cosas que le afectaron Nani Pues la verdad Es que Ella estudiaba Estudiaba Enfermería Pues digamos Como los Los tiempos Si Todo como Tan apretado Y pues Todo era como Tan complejo En el tema De la comida Si Habla mucho Que digamos Que ese fue El pecado mortal De ella Que a ella Le dolía Bastante Que siempre Quiso Ser la primera Pero por estar Siempre De esos afanes Se dejó De últimas Ella habla Mucho Que ella Siempre Que siempre Quiso estar Con las mujeres De la casa Porque me habla De más mujeres De más mujeres Y dice Que si hubo Negligencia Dentro del hospital Y que a ella Le perforaron Algo No sé Pero si Me habla Mucho Como de esta Parte del estómago Algo pasó Pero como tal La niña No era para Que se hubiera Muerto De eso Si me habla Mucho Que a ella Como que le Perforaron Algún órgano Y de eso Ella murió Ella habla Que ella No quería Morirse Y más Porque ella Quería Después de hacer Esto de Enfermería Ella quería Evolucionar Más en la Parte médica O ella Quería viajar Pero esos Eran sus deseos En sí Tenía un color Pálido Porque la siento Muy fría Y dice mucho Que ella se encuentra Al lado de una Abuelita De ella Esa abuelita ¿Quién es? No se te escucha No Mi mami Tu mamá Dice que ella Tiene una conexión Muy grande Con la Mi mamá Eso es lo que Me habla Ella esta noche Si ella Se crió Con ella Si Eso es lo que Me dice Ella esta noche Ok Muchísimas gracias Nani Recuerden que Si ustedes quieren Indagar Indagar Más Sobre los mensajes Que se les están dando Ahí está El número De whatsapp En nuestra tablet Es para que Ustedes Soliciten Una consulta Listo Una consulta O sea Hola Buenas noches Mi nombre es tal Quiero una consulta Entonces ellos ya te dicen Cómo es el proceso De la consulta Cate no había podido Conectarse La señal estaba Muy malita Entonces ya con Cate M Vamos a terminar Esta noche Cate buenas noches Bienvenida A donde te conectas Hola los petardos Hola carito Ay gracias Estaba perseverando Hasta que lo logré Es el momento Es el día Y es el lugar De donde te conectas Cate Así es De Santander De Santander Vamos Con carito Nome por favor tu nombre Completo y fecha de nacimiento Miriam Caterine Morena Rodríguez El 4 de enero El 4 de enero del 95 1995 Tú es que quieres montar tu negocio O tienes un negocio de emprendimiento Te veo mucho por la parte facial Cosmética La belleza Cuéntamelo todo de ti Sí carito Sí señora Yo tengo un emprendimiento Vendo accesorios para el cabello Y productos del cuidado capilar Dice que vas a estar muy bien en ese aspecto Va a haber unas líneas nuevas O que vas a hacer algo súper importante Dentro de este emprendimiento Te ves muy bien y muy anclada A pesar de que tu familia en algún momento Tú dijiste voy a ayudar a mi familia O que quiero tener este gran emprendimiento Cuéntame que quieres preguntarle hoy a tus ángeles Ay gracias Sí bueno quiero saber ellos Bueno que tienen preparado para mí Para este 2024 Y a ver que tienen para decirme Bueno primero que todo dice tu familia Mandala sí Dice la familia va a estar unida Dice que pues tu familia no es una cantidad de gente Pero que para ti tu familia es muy sagrada Y vas a estar muy unida Nos habla mucho de la libertad Dice que sales de un lugar para cambiarte a otro Eso puede ser por tu emprendimiento O tu parte de vivienda Habla mucho sobre viajes y movimientos Te vas a estar moviendo bastante el otro año Dice que es importante que ahorres dinero Y te cuides tu salud Dice que te vas a ver enfermita Más o menos por abril o por mayo Que van a ser alergias que vas a tener Pero que nada complicado Y tener mucho cuidado con las envidias Porque eso sí que te sigue Ay Dios Carito muchísimas gracias Gracias por este espacio Cuídate Gracias Gracias Amén Igual Chao Es con mucho gusto y cariño Bueno Hay personas hermosas Mujeres maravillosas Que nos dicen Ay denos la oportunidad A más Les contamos que Carolina Desde temprano Está en estas Pero en consulta Extensa Dedicada Privada Y pues ella está cansada Entonces Pues vamos a darle a descansar Porque hoy me decía Blue Ya me estoy quedando Sin respiración Cuando paso mucho tiempo de pie O estoy mucho rato sentada Entonces vamos a tener Consideración con bebé Que hoy nos dijeron Hoy o ayer Nos dijeron ya el nombre A nosotros somos unos privilegiados Y bueno Entonces todos nos vamos A ir a descansar Nati Corredor dice Hoy a Carito se le ve muy feliz Ah no Y serán guayabas Como decimos Por aquí en Antioquia Los ángeles la tienen bendecida Mi carito Que rico Le gustó los gritos Que dimos esta mañana Cuando usted nos contó Se me aguaron los ojos Ay tan lindos Que bonito De verdad que me siento Muy contenta Este año ha sido Una gran bendición Bueno todos los años Yo los agradezco bastante Pero este año Ha sido una gran bendición Para los ángeles de caro Así es Y por supuesto Para toda la familia Bueno carito Antes de que tú te vayas La gente nos está preguntando Dónde reservar las citas Ya les hemos enseñado mucho Nuestro iPad digital Aquí está Aquí Este es el número WhatsApp Para consultas Ah pero es que yo quiero Comprar el kit Aquí lo debe solicitar No hay problema El equipo de caro Les contesta Se demoran un poquito Por el flujo De mensajes Tan impresionante Pero ahí Con ellos Y que cuando pueden ver Los live Este en repetición Mañana Después del mediodía Carito Mañana Saque tiempo No sé Hagamos un desayuno De negocios Y solucionemos Lo de YouTube Para que subamos También por tu canal Algunas cositas Que tenemos pendientes Pero es en serio Desayunando Porque usted tiene que Desayunar despaciecito Si no te preocupes Si te he estado pensando Mucho que hasta Te me soñé contigo Que te conté El sueño que tuve Él también Que miedo Caro Yo le dije a ella Dios mío bendito La conexión que hay Entre caro y yo ¿Por qué? Y le digo yo ¿Cómo te parece Que soñé con Caro Y que yo le decía Como Caro Hágale pues que ya Viene el bebé Y te cuento a ti Y tú me dices Yo soñé casi lo mismo Con vos Que me decías Hágale pues que Ahí viene el bebé O sea Estaba empujando En otra vida Nervios Bueno chicos Me están preguntando Por acá Ya para finalizar Que si el incendio De Neiva Neiva o Huila Donde murieron Casi todos los familiares Que eso también Fue un pronóstico Que nosotros dijimos Que una familia entera Iba a tener un accidente Ellos Esto fue un accidente Esto no fue provocado ¿Listo? Entonces Para que pronto Las personas que están especulando Que fue que les hicieron algo No Esto fue un accidente Ok Carito Para mi ejercicio Que quiero que hagamos Esta semana ¿Qué datos debemos de tener? Recuerda que Se presume No hay sospecha De ninguna manera De que la La chica esté Desaparecida Forzoso Por accidente O incidente Sino que Se desconectó De la familia Entonces Si vamos a hacer El ejercicio Que debemos de tener Nombre completo Y fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Y cuando desapareció Y en el lugar Que desapareció Ok Listo Ese ejercicio Lo hacemos Esta semana Como contenido Y como necesitamos Reactivar Todas las redes sociales Se los vamos a anunciar Y les decimos Por qué red social Nos vamos a ir Para que vayan A fortalecer Esas redes sociales Carito Descanse mucho Dígale a bebé Que desde aquí Desde Medellín Hay unos países Que lo quieren Que ojalá Podamos estar En ese momento O en los días Próximos Visitándolo Que ojalá Seamos nosotros Los que le demos Las primeras cucharaditas De tinta Sería muy lindo Compartir con bebé Me saluda Por supuesto A esposo Y para la mami Un abrazo gigante Váyase me a descansar Chicos Recuerden el kit Chicos 130 mil pesos Nos quedan Pocas unidades Para que es el kit Para lo que ustedes Quieran programar Para eso es el nombre Completo Y fecha de nacimiento Por ahí Caroline Nos estaba preguntando Que si ese kit Servía para cortar Lazos con familia Bueno Desde que uno Lo quiera trabajar Y no lo quiera interiorizar Así es Pero si se programa Para eso Te va a ayudar bastante Pero recuerden Que el cambio Es de acá Y de acá ¿Listo? Dios los bendiga Cuídense mucho Y nos vemos En otra oportunidad Besión Claro No vas a hacer oración Para iniciar esta semana También Ay La oración La oración Dios mío Claro que sí Bueno En el nombre De Dios Todopoderoso Vamos a cerrar Nuestros ojitos En este momento Señor Te damos Gracias por todas Las bendiciones Y los regalos Que tú diariamente Nos das Señor Gracias por la abundancia Gracias por toda Toda la armonía Y la paz Y la paz que nos entregas Diariamente Señor Gracias por todas Estas preguntas Por todas Estas cuestionamientos Consultas Que nuestros ángeles Hoy nos hablan Y a todas las personas Que pudimos llegar Para que estas personas Hagan un cambio Hagan un cambio Así como lo estamos Haciendo todos En este momento Internamente Pido por todas Las personitas Hermosas Y preciosas Que se conectaron En nuestro en vivo Para que seas tú Señor Vinculando de buena salud De buena energía Armonía Y tranquilidad Y paz En sus hogares En el nombre de Dios Todopoderoso Amén Y amén Amén Feliz noche Y merecido descanso Amén Igualmente Chicos Cuídense mucho Feliz noche Besos y abrazos Cuídense mucho Chao 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 Por ahí me está diciendo Anita Que casi se fue el chance Que casi se fue Coge el chance Como así Cuéntanos ese chisme Y por aquí también Nos estaban diciendo La próxima dinámica Va a ser Donación de pañales Dios mío Hay que manifestarnos Con detalles Me dicen Y armamos una actividad Bien chévere Para que le hagamos Un presente Bien lindo De parte de los seguidores Y por supuesto De los petardos maniáticos Pero que ya no se entere No le podemos decir Hola Deysi Tavera Bienvenida Porfa Me regalas Una carta Andrea Andrea casi se fue el chance Pero cuéntanos El chisme de Andrea Andrea Cuéntame bien Dinos el número Petardos Porfa El número de qué De un número general Si no Marín Si está preguntando Pero es que mucha gente Lo dijo Hola gracias caro Hola gracias caro Femen noche Repítenos el número El número Repítenos el número De caro Mírenlo acá Mírenlo acá Listo Recuerden No les van a contestar No les van a contestar Preguntas de hola caro Mira lo que pasa Que quiero saber Sobre mi papá La clave Para que ustedes Ingresen Rápidamente Al contacto Con el equipo De Con el equipo De programación Ah no Como así que Repítelo Ese es mañana Martes Mañana martes A partir de las 9 De la noche Y mañana Vamos a hacer Otra dinámica Numérica No se lo pueden perder Buenas noches Me puede regalar Una carta Con todo el gusto Les regalo la carta Mañana A las 9 de la noche Porque nos vamos Porque nosotros Hoy tuvimos Un viaje muy importante Llegamos Y no pudimos Desempacar Y nos vamos A ir a desempacar Cuanto cobra La consulta Con Caro Urquina Hay consultas De 200 mil Y hay consultas De 300 mil Las de 300 mil Son Citas prioritarias Es decir Tratan de agendarte Lo antes posible Pero sin afán Sin afán Es decir Ella Hoy se nos olvidó Preguntarle Pero casi todas las noches Le decimos Carito Para cuando hay agenda Entonces Ella nos dice Hay agenda Hasta Un ejemplo El 23 de diciembre Entonces Ya saben Que las próximas agendas Que entran Son 23 No creo que vaya a trabajar El 24 No sé si el 25 Entonces de pronto Para el 26 Feliz noche petardos Mañana estaré a la misma hora Y por el mismo canal Claro que sí Y recuerden Que estamos subiendo Todos los likes Todos los likes Los estamos subiendo A nuestro canal rojo Ay ¿Cómo se llama el canal rojo? En donde ponen música En donde ponen música y videos Y es gratis Ustedes le dan me gusta Se vuelven suscriptores Que es gratis Activan la campanita Entonces cada que subimos un video Le sale una notificación Yo pregunté por Instagram Y hay citas para el 27 de diciembre Vio que no es mentira Póngase las pilas Andrea Vélez dice Ustedes me dieron El número 6729 Y yo lo hice invertido Y cayó el 7630 Ay Si estuvo bien cerquita Jue madre ¿Cómo se llama? Se llama Ah Le voy a mostrar Este Dale Le voy a mostrar Cómo se llama el canal Eh Ay Jue madre Le perdió Vio Miren Así nos encuentran En el canal rojo Y ya mañana Que estamos aquí En Medellín De planta De sucupaito Y tranquilitos Les vamos a estar subiendo Todos los videos Y por eso es importante Que se suscriban Y Aquí miren Petar Dos Maniáticos Este es nuestro número Whatsapp Para citas Consultas Lecturas Números de la suerte Lectura del péndulo Aquí faltan dos números Pero por supuesto Que faltan dos números Pongan los números Que faltan Y se nos olvidó Se nos olvidó Pongan los dos números Que faltan El número de Whatsapp Nuestro es Este Con esto Con esto Y No Pongan solo Los dos números Que faltan El tres Y el tres Aquí solo faltan El tres Y Bueno ya faltan Utilería 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 Todavía Todavía Es que yo escribo Al revés Si no Que es que Ustedes no lo no Ya lo tengo Ahí Está Ahí Ahí Tres Y así No lo borres No lo borres Y ponerlo abajo No me gocen Nati Corredor Más Amplio Con todas Con todas las personas Mañana Ya saben Vamos Todos A participar Ey Dios los bendiga Muchísimas gracias Por esos compartidos Por los regalitos Gracias por ayudarnos A lograr el objetivo Y Hay un gato negro Ay Dios mío Bendito Elena Abril Marianita 23 Se están yendo Muy bien Ya los iba a subir A ver que nos iban a decir Feliz noche Recuerden que en la oscuridad Alguien siempre Siempre Nos está mirando Échese en la cobija Hasta la cabeza Porque los chuchos Andan rondando